Hola, hola mis amigos de YouTube, muy emocionado hoy con los anuncios de LG Electronics. Hoy nos presentó un super teléfono con una forma muy diferente. Es el LG Wing que ustedes han podido ver en algunos medios y les recomiendo que también vean follow.co, nuestro medio de tecnología, porque estamos poniendo todas las especificaciones de este nuevo teléfono. En este video yo, Iván Luzardo, quien les acompaña, les contará todas esas especificaciones, características y buenas cosas que nos ofrece este LG Wing que presentó hoy LG Electronics en el mundo. Así que vamos a verlo. Lo primero que tenemos que saber de este LG Wing es que hace parte de una iniciativa llamada Explorer Project de LG Electronics, de la división de móviles de LG Electronics y es un proyecto que busca crear nuevas formas, nuevos diseños, nuevos sabores de aparatos y el primer proyecto que sale a la luz es este, el LG Wing, un teléfono inteligente con una forma completamente distinta a lo que hemos visto por lo menos en años recientes. Me puse a buscar un poquito más y llegué hasta 2008. En la primera película de Iron Man, Robert Downey Jr. salía con un teléfono similar y muchas personas han traído eso a colación y hoy lo tenemos, el LG Wing, parecido a ese teléfono inteligente que veíamos en esa primera película de Iron Man. Y como les decía, hace parte de ese Explorer Project una iniciativa que seguramente en los próximos años nos va a traer muchísimas cosas interesantes. Lo primero que llama la atención para algunas personas que han visto la caja es que cuando yo abro la misma caja del teléfono también rota. Qué curiosidad y qué cosa tan chévere. Esperamos tenerla muy muy pronto aquí en nuestro canal con el unboxing y la prueba de este teléfono, el LG Wing. Esperemos que llegue a Colombia, ¿no? Bueno, está bien. Sigamos ahora con algunas cosas. Vean, ¿qué podríamos hacer con dos pantallas? Es decir, con una pantalla más grande como la que tenemos en un teléfono inteligente normal y con otra más pequeña que se abre al rotar la pantalla del teléfono. Pues, por ejemplo, podríamos ver una película sin interrupciones y hacer otra cosa como, por ejemplo, responder una llamada que nos entre, escribir un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp o algo por el estilo. O, por ejemplo, si estamos navegando en nuestro GPS en nuestro carro y nos entra una llamada, pues podemos contestarla desde ahí y no se nos interrumpe la navegación. Lo mismo si un video. Ustedes saben que estamos navegando en un video, estamos viéndolo y para ver un mensaje que nos entra o para consultar algo en un sitio web, tenemos que salirnos de la aplicación o ponerlos en pantalla dividida. Pues aquí tenemos esto muy muy fácil para verlo en esta segunda pantalla, también en videojuegos, en noticias, mucho más fácil de compartir información entre una pantalla y otra. Y algo que me llamó mucho la atención para mí que edito video y es poder ver toda la aplicación de edición de video en la pantalla más grande y en la más pequeña acceder a todos los botones de manipulación de los videos. Muy muy práctico. Y algo que me llama muchísimo la atención de este LG Wing es que no se maneja solo en un sentido, es decir, yo lo puedo tener de manera vertical y girar para que la pantalla principal quede horizontal. O al revés, puedo tener la pantalla principal, la más alargada de modo vertical y la pantalla más pequeña quedaría en modo horizontal. Una manera distinta de hacer las cosas y ya en el día a día ya veremos cómo funciona de manera adecuada. De este LG Wing algo que me ha llamado muchísimo la atención es la manera, la tecnología, la estructura en la cual LG ha desarrollado este teléfono. Porque definitivamente hay retos de ingeniería muy muy grandes para lograr un teléfono de estos. Comenzando por esa pantalla, es una pantalla P-OLED Full Vision. Esa pantalla de 6,8 pulgadas, muy muy grande, muy linda, con unos bordes en el lado izquierdo y derecho bastante redondeados, pronunciados, que lo hacen ver muy elegante, muy muy hermoso. Esa segunda pantalla del LG Wing es de 3,9 pulgadas, entonces es bastante generosa como para hacer varias cosas a la vez y se combina con esa principal de 6,8 pulgadas. Hablemos un poquito de las cámaras, no tiene cámara frontal en la pantalla, no tiene notch, no tiene muesca. Esto es espectacular porque no tenemos ningún impedimento para ver el contenido. ¿Cómo sale la cámara? Pues es una cámara pop-up. Estamos ya acostumbrados a esas cámaras pop-up que se esconden en el cuerpo del dispositivo y que solo salen cuando la activamos con una cámara frontal de 32 megapíxeles. Ahora, si hablamos de los lentes posteriores, son tres. El principal de 64 megapíxeles tiene uno adicional de 12 megapíxeles ultra gran angular que LG llama Big Pixel Camera. No estoy muy seguro de lo que significa exactamente Big Pixel Camera, pero definitivamente ofrece otra manera de ver la imagen y mucha mayor calidad. Finalmente, el tercer lente, 13 megapíxeles ultra gran angular. Cositas interesantes de estas cámaras. Primero, mostraron una función en la cual podemos grabar con las dos cámaras a la vez, la frontal y la posterior en pantalla dividida. Y además, con el manejo del teléfono abierto, que es algo que nos facilita mucho a la hora de manejar esas cámaras. Algo muy, muy importante. El teléfono incluye un gimbal. Ustedes saben que ese gimbal es ese estabilizador de imagen que me permite grabar video casi sin que se note que yo lo tengo en la mano, que se está moviendo. Entonces, tiene cinco sensores de movimiento más el software de estabilización y lo que hace es mejorar muchísimo el balance del teléfono y se ve espectacular. Ustedes se preguntarán cómo está construido, cuáles son sus medidas. Bueno, primero, pesa 260 gramos. LG menciona en su video de lanzamiento que el primer modelo de este LG Wing pesaba 314 gramos. Y lo que hicieron es, con tecnología pura, bajarlo a 260 gramos. Que ustedes piensen, un teléfono normal, por ejemplo, estamos hablando del Galaxy S20 Ultra, pesa 220 gramos. Estamos hablando que son sólo 40 gramos más para este LG Wing que tiene dos cuerpos, o sea, dos pantallas. Y eso realmente significa que sacrifiquemos un poquito el peso, pero no es mucho. Y si se preguntan qué tan grueso es, pues 1.092 centímetros. Un poquitico más, un pelito más de un centímetro es lo que mide de grosor este LG Wing que tampoco está muy exagerado. La bisagra, esa pieza de ingeniería que se inventó LG con este LG Wing, pues ha sido probada, testeada hasta 200 mil veces. Eso quiere decir que podría durar hasta 200 mil veces abrir y cerrar, abrir y cerrar. Además, tiene algo que dice LG que es una bisagra ultra compacta, con tres características principales. Doble resorte, doble bloqueo y algo que ellos llaman un damper hidráulico, es como una válvula, creo que lo entendí así. Que le permite, con esas tres cosas, tener una súper bisagra muy moderna. Importante también aclarar que esa combinación de dos pantallas hizo que ofrecieran algo distinto, una manera distinta de ver el teléfono. Porque tengamos en cuenta que viene una pantalla en la parte superior y hay otra pantalla en la parte inferior, pegada como al cuerpo del teléfono. Entonces, eso exige pensar de una manera distinta el aparato. Y algo también que tienen que pensar distinto es que sea resistente al agua. Pues sí, el aparato tiene resistencia al agua. Y no solo la parte de arriba, porque ustedes saben que cuando giramos la pantalla principal, pues quedan algunos componentes al aire. Estos tienen una protección, una capa aislante del agua que hace que no interfiera en los componentes del teléfono. Y por supuesto, también tiene algunos otros estándares, certificaciones de resistencia de golpes de agua, de cosas así, estándares militares. Dice LG que lo que le permiten al teléfono es ser muy muy resistente. Finalmente, algunas características adicionales. Va a tener un procesador Snapdragon 765G, el más relevante. Memoria RAM de 8 GB, un almacenamiento de 256, posiblemente una batería de 4000 mAh. Y va a tener soporte a tecnologías inalámbricas 5G. Disponibilidad, no tenemos ni idea cuándo vaya a salir este LG Wing. Lo cierto es que nos deja demasiado antojados este teléfono diferente, distinto. Ya hemos visto otras formas, otros diseños. Estamos hablando del Galaxy Z Fold, el Galaxy Z Flip, el Motorola, el Razer 2019. Hay nuevas cositas que están saliendo. Y definitivamente LG se trae algo entre manos con estos nuevos teléfonos que hacen parte de, como les decía al comienzo, su Explorer Project. Proyecto de exploración de nuevas cosas. Espero que les haya gustado este video, la explicación del LG Wing. Si les gustó y no se han suscrito, por favor háganlo en el botón de suscribirse de inmediato. Y activen las notificaciones para que les llegue una cada vez que publico un nuevo video. Compartan, comenten, den like, sean generosos con sus likes y Banosio out.